¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión vamos a estar jugando Tiff de Stray Cat y vamos a ver qué tal está esto. Lo que ya empiezo a notar es que no tiene audio y de hecho por eso hay una canción de fondo porque esa rola yo la puse pues nada más para que se escuche algo cuando... Mira, me quedo callado. ¿Eh? ¿Qué tal? No es lo mismo que si me quedo callado y se escucha el silencio. Entonces, bueno, el juego es de gatos. No sé por qué no tendrá audio, tal vez porque es muy nuevo y no tiene compatibilidad con mi dispositivo o ve tú a saber por qué. Acá hay diferentes skins de gatitos pero pues para poderlos desbloquear tenemos que rescatar otros dos gatitos según dice ahí. Vamos a darle play y acá mira, doble tap an object to jumping on it. Ok, doble tap para saltar encima de algún objeto. Por ejemplo ahí, a perro. Ahí agarramos la llavecita. Pum, ¿y esta llavecita para qué nos servirá? No tengo ni idea. Ah, pues claro, para abrir el cofre. Ok, ahí está, mira. ¡Vámonos! ¡Complete! Listo, siguiente. Vamos a darle play. Ahí está el cofre, ya lo vi. Don't move to sniff and see the hidden. ¡Ah! Ok, olfateamos acá. Mira, por aquí está la llave, ya la vi. Pero ¿y luego cómo la agarro o qué? Supongo que algo tendré que hacer para... Ah, ya, ya la tengo, ya la tengo. Ok, derechito. Ahí está. ¡Ay, no, no! No era subirte, menso. Era que la metas y ya. Nomás métela, mijo. No traía ya la llave. ¡Ah, no la recogí! Ok, bueno. ¡Ah, me metí abajo de la cama! ¡Ah, claro! Está abajo de la cama. ¡Qué menso, eh! Ahí está. Ok, ahí lo tenemos. Listo, siguiente. El gato se encuentra oro y se echa a dormir. Vamos a darle play. Bueno, se supone que tenía que... Look for cages with kittens and rescue them to unlock new characters. Ok, tengo que rescatar gatitos. Aquí está la llave. Pero... Tengo que rescatar gatitos. ¡Oh! ¡Ah, mira! Ahí está un gatito. Vamos a saltar aquí. Mi hijo, eres un gato y no puedes saltar ahí. ¡Ah, es que ya traigo la llave o qué! ¡Ah, es que es doble tap! ¡Claro, es doble tap! ¡Ah, perro! Salta en Riatiza. ¡Ayudo a mi amigo! ¡Ahí está! Gatito rescatado, uno de dos. O sea que en este mismo nivel voy a encontrar más gatitos. No, yo creo que no. Yo creo que nomás será uno en este nivel. Uno por nivel, ¿no? Deberá de ser. Ok, bueno, vamos a abrir aquí la caja. ¿Runk key? ¿Cómo que run key? Ah, aquí hay una, aquí hay una. Aquí hay una llave, aquí hay una llave, nene. Recógela, recógela. Eso, eso, eso. Ábrele. ¡Ah, bueno recio! ¡Uh! Siguiente, siguiente, siguiente. Eh, ya puedo. Ah, no. Tengo que desbloquear. Tengo que salvar un gatito más. Nos quedamos quietos para ver los secretos. Mira, acá. Llave, llave, llave. Por aquí al parecer hay una llave. ¿Dónde estará? Abajo de la cama. Ok, está arriba. Subimos aquí. Ahí hay un libro. Ahí está la llave, ya la vi, mira. Vamos a saltar para acá y luego para acá. ¡Ah, perro! Agarra la llave. Eso, ahí traemos una llave. Vamos a buscar aquí un gatito. A ver si hay un gatito que salvar. Estuvo raro porque me marcaba que acá había... Que acá había otras llaves, mira. ¡Ah, ajá! Ahí está el gatito. Ok, pero... ¿Y cómo subo hasta allá arriba? Lo veo difícil, eh. A ver, pues soy un gato, pero... Tampoco no soy Superman. ¡Ah, ya vi por dónde, ya vi por dónde! ¡Ok, no! ¡No abres el cofre! ¡Ah, Ronky! Ok. ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Qué bueno que fue llave equivocada! Ya sé por dónde irme. Por acá, mira, por acá y luego... Ahí veo un cortinero. ¿Será? ¡Oh, sí, sí, era por el cortinero! Por ahí me voy tranqui y ya puedo saltar para acá. Ah, no, todavía no, todavía no. ¿Para acá, para acá? ¿Para acá? Ahí está. ¡No te vayas a caer, baboso! ¡Casi te caes! Ahí está. ¡Rescátalo, rescátalo! ¡Sí! Rescaté a mi amigo y me marcaba... Mira, ahí está otra llave en la mesa, ya la vi. ¡Pum! Aquí está. Agarla y métela por acá. Ahora sí. De hecho, yo vi que me marcaba tres ya. ¡Ah, Ron, qué! Mira, acá me marca otro changarro. Ahí hay unas llaves. Ahí sí puede subir. Ahí hay una llave. Recógela, recógela. Ahí la tienes. No seas farol. ¡Ah! ¡No rescaté al gato! A ver. Yo pensaba que ya había rescatado al gato y resulta que no lo he rescatado. A ver. ¿Cómo no lo rescaté? Según yo, sí. Salta a tu far. No seas cobarde, nene. No seas cobarde. ¿Cómo que tu far? Ahí está. Venga, 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 venga. Hasta la orilla, hasta la orilla, hasta la orilla. Aquí mero, aquí mero. Épale. A ver, a ver si ahora sí con esta lo rescatamos. O ya es libre el gato, pero se está haciendo loco. Creo que ya es libre y se está haciendo loco nomás. Ahí está, mira. Vamos a darle siguiente. En teoría... ¡Hala! Vamos a cerrar este anuncio. Ah, ¿cómo que el cochino anuncio sí tiene audio? En teoría ya debo poder desbloquear a un gatito. Mira, ¿qué te dije? Ya desbloqueé al gatito blanco. Vamos a darle play con el gatito blanco. Este gatito blanco, a ver dónde encuentra cosas. Mira, ahí hay una llave detrás de esos changarros. ¿Será esta la llave de... Agárrala. ¿Del cofre? Sin rescatar gatos, nomás por el dinero. Wrong key. Ahí hay una llave. ¿Dónde está el gatito que tengo que salvar en esta ocasión? No está. Salta aquí, mijo. No parece que sea aquí. Mira, ya vi otra llave por ahí arribita. Pero lo que no he visto es... Otro gato. ¿Será que por acá me subo? Ah, la bestia me caí. ¿Será que subo por aquí? A ver. Por aquí, mijo. Por aquí. Mira, se ve por ahí por la telaraña o qué. Salta la telaraña. No se puede. Acá arriba. Oh, tu far. No se puede. Está... Aquí no veo ningún otro gatito para rescatar. A ver, quédate quieto, nene. Acá me marca dos. Mira, acá me marca algo. Ah, esa sí. Ok, esa llave sí. Ya la tenemos, la llave esa. Y la llave de acá. Y eso es todo lo que me marca. Fanta aquí. A ver, vamos a agarrar la llave de acá entonces. ¿Dónde estaba la llave? Oh, estaba por acá. ¿Podré saltar desde aquí hasta acá? Oh, sí pude. Pero me equivoqué. Porque era uno para arriba y no... Ya no puedo regresar o sí. Ah, sí pude. Ah, perro. Hacker. Como si fuera escalera. A ver, esta es la correcta. Wrong key. Bueno. La última. Esta mera. Esta mera macanera. Eh, eh, eh. Bájate, bájate por la llave, nene. Esta mera macanera. Métela, métela, métela. Aquí no encontré gatitos para rescatar. Me ganó la avaricia. Oh, no. Solo encontré... Solo encontré un... Ya, dinero y ya. Fue todo lo que encontré en este nivel. A ver si en este sí hay gatito para rescatar. Mira, acá me marca que hay gatito. Parece ser. Ah, no. Ese es el cofre. Gatito por acá. Gatito por allá. Ah, bueno. Ya había una llave. Para empezar. Aquí hay una llave, mira. Vamos a usar esta llave. Con esta intentamos abrir el cofre. Todavía no veo gatito que rescatar. Ah, ya lo vi, ya lo vi. Ya está arriba. Allá está arriba. Esa llave no funca, creo. Puedo saltar acá. Bueno, amigos. Yo por acá voy a dejar este gameplay. Espero que lo hayan disfrutado. Si les gustó, pueden dar un like. Si no les gustó, amigos, dislike. Nos vemos en la siguiente. Cuídense. Chido, guan, la vimos. Ánimo. Bye. Chido, guan. 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 Chido, guan.